Esto es Paso Garibaldi, en el cruce de la cordillera de los Andes, hacia el lago Fañano, desde Ushuaia. Es una ciudad transcordillerana, porque está del otro lado de la cordillera de los Andes, como está Chile. Ahora estamos forzando para ir al lago Fañano. Este es un mirador que inauguraron en el 2018. El primer lago es lago escondido, porque generalmente está tapado por las nubes, aunque es un día muy grande. Y se puede poner aquí también, porque allá al fondo se ve. Detrás del lago escondido está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!